Guarequina, usted dé alguna salida, disculpe, se lo voy a decir brutalmente, que no sea, los venezolanos residentes van a entender, que no sea con plomo para que salga Maduro. ¿Usted cree que Maduro va a salir del poder por las buenas o definitivamente se aprendió en el poder tomando en cuenta que amaña las elecciones? ¿Usted como venezolana, qué me dice? ¿Usted cree que Maduro sale a las buenas o definitivamente se quedó para siempre en Venezuela destruyendo ese hermoso país? Una persona que puede ser, que está siendo investigada por la Corte Penal Internacional, salir por las malas y salir con juicio penal, por ejemplo. Pero ahora, justamente antes de venir al programa, el presidente Lula de Brasil, el presidente Petro de Colombia, proponían en una conversación que tuvo el presidente Petro que se dio en Venezuela con Nicolás Maduro, está hablando de un plebiscito. ¿Un plebiscito? Un plebiscito, para el mismo 28 de julio. Entonces, esta es una forma, como dicen en buen chileno, de prestarle ropa al régimen de Nicolás Maduro, que como usted bien lo decía, ha sacado de la contienda electoral a María Corina Machado, incluso a la académica Corina Lloris, que fue la otra persona que ella proponía. Así es. Y que realmente el sistema, de una manera burda, no les permitía inscribir su número de cédula para inscribirse en el proceso electoral, ¿no? Entonces, más allá de lo que podamos pensar en este momento, el escenario está, la pelota está del lado de Maduro. Maduro. En este momento, sí, pero de este lado también, y justamente con María Corina Machado, sigue recorriendo el país, sigue manteniendo la esperanza viva, movilizando a una población que está desnutrida, que está buscando servicios básicos. Es una situación compleja, pero vemos también cómo puede cambiar el escenario. Ojalá. Hugo Gutiérrez, usted apoya a Nicolás Maduro, ¿no? Es decir, yo creo que es un presidente elegido por su país. Es un país que tiene un sistema electoral reconocido mundialmente. Es un sistema automatizado de votación, que tiene diversas formas de revisión de los votos. ¿Te confía en los sistemas, digamos, de elección, de conteo de votos en Venezuela? Es decir, nadie lo ha cuestionado. Por favor. Entonces, yo creo, mira, si lo que a mí me preocupa con estos temas es, mira, es que se sepa, es que se sepa cosas. Mira, yo creo que es importante que se sepa cosas, ¿sabes? Y bueno que tengamos alguien de Venezuela con quien poder conversar. Porque el otro día, yo tratando de enterarme de lo que pasa en Venezuela, yo, porque uno veía que hay 13 candidatos a la presidencia de la República, 13. Uno de ellos es un señor que se llama Rosales, que es el gobernador del estado de Zulia, que es un estado importante. Y es oposición a Maduro, va a candidato presidencial, está inscrito en la papeleta, va a ser un candidato dentro de la... Entonces, la pregunta es, ¿hay una oposición? Yo supe que hubo unos acuerdos en México, después en Barbados, en que se juntó el gobierno del presidente Maduro con la oposición democrática, llegaron a acuerdos para alzar estas elecciones. Yo no sé si le reconoce alguna validez a esos acuerdos que ha realizado la oposición venezolana, que le está permitiendo justamente a Rosales ser candidato presidencial. Oye, el estado de Zulia es un estado más... No, porque sepan que el estado de Zulia es uno de los estados más importantes de Venezuela y está en manos de la oposición. Ok, Huerequena, respóndale por favor, Hugo Gutiérrez. Con todo respeto, lo que está diciendo es falso. Pero es falso porque, no solamente porque lo decimos los venezolanos, que estamos casi 8 millones fuera, precisamente porque no podemos elegir. Ir a unas elecciones no significa elegir entre los candidatos que pone Maduro, sino entre los candidatos que eligen la ciudadanía venezolana. ¿Pero Rosales? ¿Quién es Rosales? Rosales es el gobernador de una región, de la región petrolera, una región petrolera del estado de Zulia. ¿Con muchos habitantes? Sí, con muchísimos habitantes que tiene... Yo le respeté su derecho a palabra. Con muchos habitantes que han tenido que salir de Venezuela. El estado está con muy pocos habitantes hoy en día, precisamente por la situación que usted comenta, que no ha sido cuestionada en unas elecciones. Y la mayoría de los venezolanos fuimos a unas elecciones primarias en Chile, de hecho fue el centro más grande fuera de Venezuela. Y votamos a una candidata que es María Corina Machado. No fue el señor Rosales. Y eso también está acordado en los acuerdos, no solamente el de México, el de Barbados. Que no se ha respetado. Y como no se ha respetado, hoy a las 23.59 horas, vence el plazo que le daba a Estados Unidos entre las sanciones para no vender gas y petróleo. Bueno, hay la en parte. Hay muchachos para acá que tienen muchas ganas de preguntar acá. Bueno, buenas noches. Hola, Gabriel. Quería hacerte un par de preguntas rápidas y que me contestes sí o no. ¿Ya? ¿En Venezuela existe separación de poder? No. ¿En Venezuela la Contraloría General, o el equivalente que sacó de carrera a María Corina Machado, está integrada por gente del gobierno de Maduro? Sí, notificación que ni siquiera le han hecho personalmente a María Corina Machado. ¿Está integrada por gente de Maduro, sí o no? Todos los poderes en Venezuela están coactados por el régimen de Nicolás Maduro. ¿En Venezuela existe libertad de expresión? No. ¿Por qué no? De hecho, acaban de aprobar una ley antifascista. Ok. Donde cualquier cosa que tú digas, no, no es cierto, no, lo puede buscar. La gran mayoría de los medios de comunicación ya están en manos de la derecha, pues. Sí, ¿cómo? No, señor, no. Sí, el 90% de los medios de comunicación ya están en manos de la oposición. ¿Puedo seguir? Sí, yo respetamos el derecho de la obra. Y apúrese por qué quieren sus compañeras preguntar también. Hemos escuchado, en Venezuela, ¿existen elecciones libres? ¿El CNE no ha sido nunca cuestionado internacionalmente? Tan cuestionado es que hubo que firmar unos acuerdos en Barbados, fuera, con varios países, incluyendo a Chile, como observadores de la firma del acuerdo, para que se puedan poner sobre la mesa, en este acuerdo, en este marco, que haya condiciones mínimas para ir a unas elecciones. Eso no pasa en un país democrático. Última pregunta, ¿sí o no? ¿Ha sido la ONU y la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien condenó por un informe escrito y aprobado por la Asamblea General graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela? ¿Aprobado? O sea, afirmativo, ¿fue así? ¿Cómo se llama? ¿Un informe lapidario? Última pregunta, última pregunta. Cuando en un país, cuando en un país sucede todo, cuando en un país... ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Porque lo he escuchado. Cuando en un país sucede todo lo que yo le preguntaba a Guadalquina, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Dictadura. Una dictadura, ¿no? Las dictaduras son... dictaduras. La pregunta va para Hugo Gutiérrez. Hugo, ¿cuál es el sistema que funciona en Venezuela? ¿Es una democracia o es una dictadura? ¿Nos puedes decir? Eso para mí, quiero decirlo con mucha claridad, donde el pueblo vota es una democracia. Si el pueblo tiene derecho a votar... No, es más pregunta, su señoría. Es una democracia. A ver, Pancho Rego, y paso para acá. Guadalquina... La narcodictadura. La narcodictadura. ¿Cuál es la consulta? No, 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 no. Usted ya habló. Ya habló. Pancho Rego, y paso para acá. Guadalquina. Ya, Pancho Rego. Yo no le voy a faltar el respeto al pueblo venezolano como la estación de Hugo Gutiérrez al hablar del presidente Nicolás Mauro. Yo voy a hablar como corresponde, el narcodictador Nicolás Mauro, que heredó la narcodictadura de Hugo Chávez, como corresponde decirlo. Y no le quiero faltar el respeto como Hugo Chávez a esos más de 7 millones de venezolanos que salieron del país por ser perseguidos políticamente por una dictadura que los quería asesinar. Sobre todo viniendo de un comunista que en Chile se ha llenado la boca siempre hablando contra las dictaduras, pero cuando las dictaduras son de sus amigos, las defienden. Te pido disculpas por la actitud del Partido Comunista, porque eso es fatal de respeto a ti y a tu gente. Venezuela tiene hoy día dos organismos internacionales. Venezuela, después, después, después. No, no, te disculpo. No, por mí no, por mí no, por mí no pidáis disculpas, Charajo. No pidáis disculpas por mí. No, no, no. Vos no tenís derecho a pedir disculpas por mí. A ver. No tenís derecho a pedir disculpas por mí. No, no, nada. Nada, güey, nada. Las disculpas las pido yo cuando yo cometo algo. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, vos, tonto? A ver, a ver. ¿Qué te crees? ¿Cómo voy a pedir disculpas por mí, güey? ¿Quién te crees? ¿Pediendo disculpas por mí, carajo? ¿Cómo voy a pedir disculpas por mí? Chico, cámese un poquito. A ver. ¿Pediendo disculpas por mí, el carajo este? A ver, muchacho, a ver. De verdad, me insultó. Para un poquito, Pancho Rego, para un poquito. No, 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 yo lo acepto que alguien venga a pedir disculpas por mí. Si yo cometo un error, yo pediré la disculpa. Pero que venga esta persona a pedir disculpas por mí no corresponde. Y menos maltratando. Vamos a una visión que uno puede tener de la vida. ¿Ah? Te pedimos disculpas. Ahí está. Sí, no, no, no. Muchachos, muchachos, chicos, de la historia. Para que, nada, te vuelvo a pedir disculpas por la actitud del representante del Partido Comunista, que no es la forma en que democráticamente se resuelven las controversias. Es la actitud habitual que yo creo que tú estás bastante acostumbrada. Volvamos a los temas importantes de nuestra defensa corporativa del comunista. ¿Puedo hablar de nuevo, porque está pidiendo disculpas por mí? En Venezuela existen organismos de inteligencia. El SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Y existe la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Está acreditada la existencia de centros de tortura, como el helicoide. Está acreditado por organismos internacionales que se vulneran sistemáticamente derechos humanos. Está acreditado que no hay una democracia plena. Está demostrado que es una dictadura. ¿Tú crees, en tu experiencia como una exiliada del régimen dictatorial liderado por el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que Maduro tiene nexos en Chile y existe la posibilidad de que esa dictadura haya mandado a asesinar a un desidente y un refugiado como el teniente Ronald Ojeda Moreno? ¿Existe esa posibilidad, a tu parecer? La posibilidad existe, pero tengo que ser respetuosa justamente de los poderes en Chile y el Ministerio Público chileno. Hasta ahora lo que dijo de forma muy contundente es, sobre la mesa nos queda esta hipótesis. Fueron descartadas las demás hipótesis que querían incluso, y lo digo frente a las cámaras, manchar la reputación del teniente Ojeda diciendo que era tráfico de armas, diciendo que era AMPA común, que eran sus vínculos con el crimen organizado. Y resulta que el mismo Ministerio Público chileno dice, descartamos todas estas hipótesis, estamos trabajando en esta. Y justamente para esto se puede hacer, se sugiere hacer un memorándum de entendimiento junto de la Fiscalía chilena, con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y con la Misión Internacional de Investigación del Consejo de Derecho Humano. ¿Para qué? Para que todos estos hechos, estas líneas de investigación se puedan contrastar entre ellos, cómo están, y estos hechos que sucedieron en Chile, la forma en la que sucedieron, porque eso fue un hecho, fue secuestrado, fue asesinado, fue torturado, y que esto se contraste con las líneas de investigaciones que están ocurriendo paralelamente en otras instancias. No, yo solamente quiero hacer un punto, Gonzalo, y decir que si es efectivo lo que ha propuesto la Fiscalía de Chile, que esto tuvo un móvil político, y Venezuela no concede la extradición de estas dos personas, en nada se diferencia lo que hace Maduro de lo que hizo Pinochet. Y me parece que en esto tenemos que tener un consenso democrático, porque la situación en Venezuela es dramática. Maduro no se diferencia en nada de lo de Pinochet. Pinochet mandó a matar compatriotas en el extranjero, Maduro mandó a matar compatriotas en el extranjero. Así que aquí la prueba de Bancura va a ser si entrega o no a estos dos criminales que están identificados por la Fiscalía. Y en esto, con el mayor respeto de lo que ha hecho la Fiscalía, fue la Fiscalía de Chile quien instaló el móvil político. Esto es extremadamente grave, y yo en esto quiero hacer un punto, y ojalá pudiéramos tener un cierto consenso de que esta situación vulnera los derechos humanos en cualquier parte. A ver, quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Qué le pasa a Hugo? ¿Estás con...? No, 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 nada, todo bien. ¿Estás bien, tranquilo? ¿Seguro? Pancho Riego, usted tiene... Sí, una pequeña reflexión. ¿Qué le pasa ahora? ¿Se calmó ya, Ubito? ¿Dice que está calmado? No, yo siempre estaba calmado. Voy a hacer una pequeña reflexión. Yo, a mí me encanta Sin Filtro, me gusta mucho este programa. Creo que un panel muy apasionado, donde el debate es muy áspero, pero sincero. Yo le quiero hablar a mi gente, yo nunca he sido favorable a la ley bendita, perdón, maldita, de 1948, porque siento que la forma de enfrentarse a los comunistas es a través del argumento, del diálogo, de saber poner los puntos sobre la IE. Y la gracia de tener este tipo de espacios como Sin Filtro es que yo puedo debatir con un comunista que está sentado frente a mí y ponerle los puntos sobre la IE. Y una vez que lo desespero con los argumentos, cae en la habitualidad de un comunista. Que es la agresividad, el insulto. Y no, Hugo, no hay que resolver los problemas afuera del panel. No hay que juntarse a conversar los dos solos, como me estaba diciendo de telas de cámara. Ahora habla, Hugo, pero déjame terminar. No, 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 espere un poquito, si ya, carme un poquito, yo quiero que vuelva, pues. También, pero yo estoy diciendo lo que pasa en el telegrama y quiero que se lo llaman a los intereses de los auditores. Entonces, a mí me encantaría saber y dejar el público establecido de que hoy en día tenemos una amenaza sobre la mesa. Que está recibiendo una serie de cosas, entonces él está diciendo, está quedando mal, Pancho, tiene que decir algo. Tiene que decir algo contra Gutiérrez. Entonces, él responde a esta cosa. Tiene ahí su tutable, su... No, pero no es el sentido. O sea, acá yo no me he desesperado. Lo que me preocupa nomás es hacer estas confesiones al público, yo soy un anticomunista y tengo que maltratar a estos comunistas. ¿Qué dice? Yo no vengo a maltratar a nadie, yo vengo a argumentar también. Yo soy de aquí que hay que dialogar, hay que dialogar y conversar y llegar a acuerdos, eso es parte de la democracia. Pero efectivamente uno, cuando efectivamente hay argumentos que ya no son atacando la idea, sino que atacando a la persona, ya decimos ya, bueno, córtala. O sea, que argumentemos en torno a las ideas que están en el centro. Pero tú cuando empezáis ya a decir, a descalificar a la persona, bueno, eso ya está mal. Entonces, cuando está permanentemente diciendo, la gente le está diciendo, no, mira, sale el Alpazo Gutiérrez. Ahí está, pero si cosa que lo enfoque, pasa a ver lo que está haciendo. No, si nos estamos mintiendo, es la verdad.